La amenaza de Maduro ante una región que mira en silencio. Los planes expansionistas del presidente de Venezuela son reales y quienes consideran esto como un juego están muy equivocados. Editorial 360 radios. En medio de las fechas decembrinas y los asuntos álgidos de cada país, específicamente en el caso colombiano, iba pasando desapercibida la intención del autócrata venezolano de anexar una región por ahora de Guyana a territorio venezolano, bajo el argumento trasnochado y claramente sin fundamento, sin ningún piso, soporte o decisión jurídica que la preceda, de que en algún momento de la historia ese territorio le perteneció a Venezuela. Esto no se trata de nacionalismo, no se trata de recuperar un territorio que ha estado en disputa latente y en el cual se ha proferido una decisión por parte de una corte. Venezuela en la cual ha intentado de manera balbuciante despertar de un fenómeno de pobreza y de miseria espeluznante que ha cobrado vidas, que ha cobrado libertades, que ha hecho que se produzca un éxodo de millones de venezolanos a lo largo del mundo. Esa misma crisis ha llevado a Maduro en las últimas fechas a tratar de encontrar soluciones en materia económica para un país que está devastado, saqueado y que el último espaldarazo que recibió fue por parte de Estados Unidos, quien les levantó unas sanciones con base en los supuestos avances de las mesas de diálogo, entropización y oficialismo. Se levantaron las sanciones, se reanudaron algunas inversiones en el sector petrolero y hoy Maduro amenaza al continente con esta decisión. Maduro, ante la imperante y urgente necesidad de conseguir recursos económicos, revisó en sus mapas, en sus posibilidades y en sus reuniones con sus mandos militares que podían hacer, no solamente porque tienen gran parte del petróleo embargado, sino porque su industria petoquímica y petomineral está destruida. Ante esto, la mejor solución que se le ocurrió al mandatario para reavivar un patriotismo fundido hace muchos años, para tratar de unificar al país con un enemigo externo que en la Guyana y diciéndoles, vamos a recuperar lo que nos pertenece, que nos va a beneficiar a puertas de unas elecciones presidenciales, luego de haber recibido con contundencia un resultado en las primeras de la oposición, que le dan todo respaldo a María Corina Machado. En ese sentido, Maduro convoca a un plebiscito donde claramente ganó él, en el cual votaron a mitad de los venezolanos y todos votaron que sí, que estaban de acuerdo con la Nexat en recuperar esa parte de Guyana, dejando como resultado que hoy Maduro ordenará a PDV, esa empresa, ahora socia de Ecopetrol, que vaya a ese territorio a explorar y a explotar carbón, petróleo, gas y todo lo que se encuentre. Paralelo a eso, su socio comercial y sociopolítico Gustavo Petro estaba diciendo al mundo desde Dubai, la semana pasada, que Colombia no va a explotar más petróleo y no va a firmar más contratos, porque tenemos que salvar al mundo. El mundo depende de que Colombia no explote sus recursos naturales, todo se cae por su propio peso. Lo peor de todo, lo más lamentable, es que la comunidad del continente está de brazos cruzados, tomando mate, viendo como Maduro, en un intento de emular de Putin, planea reconquistar alguna tierra que alguna vez fue de Venezuela y de paso mira a Colombia y nos quiere conformar la gran Colombia de nuevo. Este silencio cómplice, tímido, cobarde, canalla porque hay una comunidad, hay un país, Guyana, quien fue en algún momento colonia británica, jugó un papel importantísimo en materia minero-energética, donde tiene una de las mayores reservas de gas, de petróleo y minerales del mundo. Hoy está bajo los ojos de Maduro porque sabe que allá puede hacer negocio. De manera que hay que plantearse muchas dudas sobre realmente detrás del presidente de Venezuela a quien beneficiaría este negocio. Hay potencias interesadas detrás, Irán, Rusia, China, Estados Unidos. Entonces, ¿por qué ese silencio? Unas invasiones se condenan y otras no, dependiendo de quién gana y quién no en la guerra. La ONU seguirá de adorno, como un jarrón chino en una sala, que no les da pena votarlo, pero no saben dónde ponerlo. Si el continente y Colombia, que claramente no lo harán, porque ahora somos amigos inseparables de Venezuela. Brasil sí está reaccionando con algo de refuerzo en la frontera. Si no le pone atención a esa situación y no se le exige a Maduro que cese semejante plan criminal, será un episodio más en la cruenta historia política latinoamericana, hipócrita, de doble a cero, que le permita a un autócrata como Luis Maduro seguir usurpando, el poder seguir atornillando hacia él, y sobre todo seguir destruyendo la democracia en la América Latina.